De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorando Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud, ay, de mi pasado Y te voy a enseñar a querer, porque tú lo has querido Ya verás, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo De mis ojos están brotando llanto De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego a tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor, ay, no vale nada Te voy a enseñar a querer Porque tú nunca, nunca has querido Ya verás lo que vas a aprender, ay, cuando tú vivas conmigo De mis ojos, ay, está brotando llanto Y te voy a enseñar a querer Y te voy a enseñar a querer No me traigo, no me traigo No me traigo, no me traigo Y te voy, no me traigo No me traigo, no me traigo ¡Gitano de Percioliva! 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 No la Lolita de mis amores Sabes que yo te quiero con arma y vigía Sabes que sin tus besos yo me moriría Sabes que yo soy tuya para toda la vigía Sabes que sin tus ojos no viviría Lola, 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 Dolores Lola, 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 que todo tu cuerpo me vuelan a flores Lola, 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 lola Lolita de mis amores Lola, 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 lola Lolita de mis amores Lola, 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 que en tu cuerpo me cuida flores Lola, lola, lola Lolita Cuando a los ojos me miras parece decirme con el pensamiento Que mi cariño es mentira y puedo jurarte que yo no te miento Cierto que quise otro hombre y he visto mi nombre de barro manchado Como también es bien cierto que aquello está muerto y más que enterrado Más fin tenga la lengüita marcita que de mí te murmuró Y con cuatro palabritas chiquitas mi castillo de rumbo Han sembrado la cizaña en las rosas de mi abril Y no doy con la guadaña que la corte de raíz A tu puerta estoy bien mío Mi querer no te estampare Te roí ya de lo mío Te roí ya de lo mío Con la gloria de tu madre Para que tú me creyera Sartarme los ojos no me importaría Y si bastante no fuera La piel en pedazos yo me arrancaría Pide que me sea una hoguera Y te obedeciera con los ojos cerrados Porque tu puerta me abriera Yo todo lo diera por bien empleado Más fin tenga la lengüita marcita que de mí te murmuró Y con cuatro palabritas chiquitas mi castillo de rumbo Han sembrado la cizaña en las rosas de mi abril Y no doy con la guadaña que la ciega de raíz A tu puerta estoy bien mío Mi querer no te estampare Te roí ya de lo mío Te roí ya de lo mío Con la gloria de tu madre Mira mi cuerpo, cuerpo Cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me dieras, dieras, dieras veneno Veneno yo iba a tomar Mira mis ojos de mora Negro como la pasión Carbone que hora tras hora Enciende tu corazón Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo, cuerpo, cuerpo moreno Mira mi modo de andar Si tú me dieras, dieras, dieras veneno Veneno yo iba a tomar Ay, 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 los hombres para engañarlo Ay, los hombres para acariciarlo Qué palabrita tiene mi boca Ay, ay, los hombres son como niños Ay, los hombres y su cariño Con fatiguita me vuelven loca Este me gustan Este me gusta por guapo Ese por darme castigo A él por majo chulapo Y tú Por lo que no digo Total, total Que estoy prisionera Callas en tiras de mi nombre Porque he puesto en mi bandera A mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí, a mí me gustan los hombres No lo puedo repetir Ay, me voy a condenar Porque a mí, a mí, a mí A mí me gustan los hombres Ay, ay, los hombres para engañarlo Ay, los hombres para acariciarlo Qué palabrita tiene mi boca Ay, ay, los hombres son como niños Ay, los hombres y su cariño Con fatiguita me vuelven loca Este me pone nerviosa Este me tiene aburrida Aquel me pone celosa Y tú Loquita perdida Total, total Que estoy prisionera Ya sentida de mi nombre Porque he puesto en mi bandera A mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí, a mí me gustan los hombres No lo puedo remediar No lo puedo remediar Y me voy a condenar Porque a mí, a mí, a mí A mí me gustan los hombres A mí me gustan los hombres Somos madamas de Ringo Rango De la nobleza de la nobleza Aquí en Madrid somos iguales, porque carambil, carambil, por carnavales, majas y duquesas aquí en Madrid, todas iguales. Ningún hombre me besa como mi espada, por eso estoy celoso y enamorado. Lo mismo que un gitano me mira el mozo, y a mí me dan vapores, ay de puro gozo. Estoy por un cispero que me derrito, y aunque me lleven la lengua, ya a mí se me importa dulcitos. Como el carambil, carambil, por carnavales, majas y duquesas aquí en Madrid, somos iguales, con el carambil, carambil, por carnavales, majas y duquesas aquí en Madrid, no más y duquesas aquí en Madrid. ¡Ay qué calor! ¡Ay qué calor! Bajo la luna morena, Madrid es como una flor, que huele siempre a pervera. Al ver a las cibeles dicen que Diosa, y a mí cuando camino, anda la osa, la gracia de Madrid, se vuelve todo sal, al ver a una chulapa con vestido de percal. Tiemblo igual que una fogada, cuando viene mi pepito, pues me da por su mirada, hasta el baile de San Pinto. ¡Ay qué calor! ¡Ay qué calor! ¡Ay qué calor! ¡Bajo la luna, de la luna! ¡Ay qué calor! ¡Da el amor! ¡Ay qué calor! ¡Tiene una! Mi novio sí se puto, es fontanero y aunque es bastante bruto, Yo le prefiero a tanto figurín, que gasta ondulación, y nunca sabe una si es caballa o si es cazón. No me gusta el señorito, y prefiero a Cicebuto, aunque no haga el pobrecito, ni la ojo nunca nuto. ¡Ay qué calor! 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 ¡ Es una servidora de larga anzuela y doy sopas con honda hasta mi abuela. Por eso en chamberí, igual que en lavapiés, le silban a mi cuerpo con la fuerza de un exprés. Y entre tantos silbadores yo me muero por Procopio, que nació en embajadores y me sabe dar el apio. Ay, ay, qué calor, ay, que me muero, ay, qué calor, ay, que no aguanto, por la salud de mi abuelo. Puedo jurar, sí señor, que es el amor verdadero. Ay, qué calor, ay, qué calor, bajo la luna morena. Madrid es como una flor que huele siempre a verbena. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Ay, ay, que yo guardo tu amor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi vivir. Ay, ay, bastaría para tratar de convencer. Tanta vida yo te di. Y con fuerza y gracias. Sabor a mí, ay, que no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Soy tan poco que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años. Ay, que muchos más, que muchos más. Yo no sé si existe amor ahí en la eternidad. Pero allá, pero allá tal como aquí. En la boca llevará sabor a mí. Ay, que no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Carmen. Carmen. Al verme lejos de España siento una penita pena que me aprieta la garganta y me parte el corazón. Y con mi tata de cola española y jerezada cantando siento mis penas, mi amargura y mi dolor. España, España, España mía, que repican las canzanas. España, España, tierra querida, te llevo dentro del alma Te recuerdo en este día con mi canto y mi dolor Arme el beso la en la mía y tan lejos de mi España se me parte el corazón. El sentir de Andalucía en mi corazón lo llevo y mi amor y mi alma doloría por curvita de un querer pero me queda un consuelo que me alienta y me acompaña una medalla de España España, España, España mía, que repican las canzanas. España, España mía, que repican las canzanas. España, España, tierra querida, te llevo dentro del alma Te recuerdo en este día con mi canto y mi dolor Arme el beso la en la mía y tan lejos de mi España se me parte el corazón. ¡Gracias! Gitana, que tú serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la cae, que de mano en mano va y ninguno se la cae. ¡Gracias! 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 por tu salero eres torero de la alegría, César Girón, eres hermano venezolano de Andalucía, César Girón, y en la maestranza fui de alabanza de la afición, César Girón, César Girón, los andaluces visten de luz de tu corazón. ¡Ale! 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 César Girón, y los españoles te brindan goles de corazón, César Girón, César Girón, oler salero, viva el torero de la noción. ¡Ale! 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 No suene la hora que las intenciones se le vuelvan buenas. Por favor, te miro, Hoy te estoy mirando Te quiero y te estoy queriendo Te, eh, mira hoy te estoy mirando Y me estoy preguntando Si me está aburreciendo Si me está adorando Me ha sacado, varón, la pena Que yo como viste quiero Te traigo la rosa nueva No tengas pena, Manuel Ni pena no potaré Si tú eres la gitana más buena Y tú me rompas mi querer Al fin al cabo Que grande es la pena mía Qué grande es la pena mía Me la quita de su peguera Cuando yo mala quería Debajito del puente sonaba el agua Debajito del puente sonaba el agua Con mi pena y mi llanto yo la aumentaba Tú desdene mi pasión, mi calvario, tus amores Tú desdene mi pasión, mi calvario, mis amores Pero es tuya la razón Porque te llamas dolor Ay, 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 ay La madre está dormida en la sombra Vos de amargura los niños de la gravedad La grave en la ve, la ve, la la Grabe en la ve, la va A través de la cáncer, la la, me ya voy libera y se despierta cobarde con un barcamón de bebé, pega un suspiro en la tarde, hay quien supiera hambre, y entre temblones y sueñas, con el papel de revés, va mirando la reseña. Rafael ya está en el puerto, Fernando de Guajere, los dos hermanos, por cierto, con toros de guapane, pero tengo un coserito que me rompa la cintura, en cordón bajo un celtito con saítos, los de mi cura, la madre está dormible, la sombreja, o de amargura a los niños de la graviera. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay corazón, corazón, me duele el corazón de ser morena porque mi gran ilusión es ser en todo igual que una azucena Ay si mi piel cambiara de color, se acabaría mi pena y moriría de amor Quisiera ser yo más blanca, yayay, que son las flores de azah Más que la espuma del agua, yayay, y las gaviotas del mar Más que la vela de un barco, yayay, más que la nieve al caer Y como la salvada, yayay, de blanca quisiera ser Ay corazón, corazón, me duele el corazón de ser morena porque mi gran ilusión es ser en todo igual que una azucena Ay si mi piel cambiara de color, se acabaría mi pena Y moriría de amor Quiero casarme contigo, yayay, no me importa el color Pero a mí de los cangrejos, yayay, ay, siempre me dio mucho horror Tengo una mina en Tampico, yayay, y otra igual en Potosí Para que quiero las minas, amor Ay si no me gusta escribir Ay corazón, corazón, me duele el corazón de ser morena Porque mi gran ilusión es ser en todo igual que una azucena Ay si mi piel cambiara de color, se acabaría mi pena Y moriría de amor La grave en la vela, la grave en la vela, la grave en la vela, la va A través de la cáncerla, la ha dejado y libera Y se despierta, cobarde, con un pargamum se ve Pero un suspiro en la tarde, hay quien supiera hable Y entre temblones y sueñas, con el papel de rebe Va mirando la reseña Rafael ya está en el puerto, penándose cuajere Los dos hermanos, por cierto, con toros de guapane Pero tengo un cojellito, que me rompa la cintura En cordobas, un celdito, con saizón, los de mi cura La madre está dormida y la sombreja O de amargura, los niños de la graviela Cuando era una chiquilla, los ojos de su cara Y un negro pulgurante, una loja de puñal Quisieron que en Sevilla, la musa le cantara Como rendío amante, tu bello mágica La bella sevillana, llamaba seco el suelo Y te asaba si era, las creencias que ilusió La gente le cantaba, coplillas a su pelo Mitad de envidia divina, mitad de admiración Los ojos de tu cara, carabi, carabi, que cara Los labios de tu boca, quien te lo besará Las creencias de tu pelo, carabi, carabi, consuelo Que rico pelo tiene, ay, quien te lo peinará Pasaron unos años, y un mozo pinturero Besó aquellos poemas, decenas a un grisón Y con su amor fingió, tan falso y impostero Prendió fuego a las rosas, día que en su secreto Con besos le peinaba, con besos le peinaba Con besos le peinaba, las creencias de su pelo Con besos le cerraba, su boca de rubín Con besos le tapaba, los ojos a consuelo Con besos le peinaba, con besos le mentía Con besos le mentía, que eres la sin sentir Los ojos de tu cara, carabi, carabi, que cara Los labios de tu boca, quien te lo besará Las creencias de tu pelo, carabi, carabi, consuelo Que rico pelo tiene, ay, quien te lo peinará Las creencias de tu pelo, carabi, carabi, consuelo Que rico pelo tiene, ay, quien te lo peinará Tiene los ojos azules Como los cristales del fondo del cielo Como el manto de la pena Yo tengo los ojos negros Distintos son nuestros ojos Como son distintos nuestros sentimientos Yo te encontré una mañana Donde abrí y bordaba las rosas del cuerto Junta tu boca y la mía Te dieron el primer beso Y los dos fueron distintos Como nuestro pensamiento El tuyo fue de caricia Y el mío fue de deseo Beso de amor era el tuyo Beso de amor fue mi beso Tu canción era la misma Pero diferente lejos Nuestros ojos se asomaron Desnudo y en aquel beso Y tú los tienes azules Y yo tengo los ojos negros Al verme lejos de España Siento una penita pena Que me aprieta la garganta Y me parte el corazón Y con mi pata de cola De española y arazana Cantando siento mis penas Mi amargura y mi dolor España 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 Mía Que repican las campanas España Tierra querida Te llevo dentro del alma Que recuerdo en este día Con mi canto y mi dolor Arme el beso La es la mía Y tan lejos de mi España Se me parte el corazón El sentir de Andalucía En mi corazón lo llevo Y mi alma doloría Por culpita de un carré Pero me queda un consuelo Que me alienta Que me alienta Y me acompaña Una medalla de España De Jesús del Gran Polé España 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 Mía Que repican las campanas España Tierra querida Te llevo dentro del alma Que recuerdo en este día Mi canto y mi dolor Arme el beso La es la mía Y tan lejos de mi España Se me parte el corazón De Sevilla La gitana La gitana Macarena Encianberí He cambiado La beckmeda Y la mantilla Por el clásico Pañuelo y el manto Y con aire De castiza Chulapilla Voy cantando Presumida esta canción Soy de Madrid Soy de Madrid Soy de Madrid Unos dirán que no Otros dirán que sí Con mi manto Tan chulapón Se puede confundir La más seria opinión Es de Madrid Que no puede ser Es de Madrid Puede que sí Me cantan portugués Donde quiera que fui Mas yo la bócalá Contesto muy feliz Siempre así Viva Sevilla Yolay Viva Madrid Que sí En la pila me pusieron María Pepa Mas la envidia me apodó La renega Y hoy confieso Pa' que todo el mundo lo sepa Que a Madrid Si me trajeron Fue guardar De flamenca Madrileña Sevillana Sevillana Madrileña Me da igual A mi paso Por Madrid Me dicen guapa Y en Sevilla Monumento Nacional Soy de Madrid Soy de Madrid Soy de Madrid Unos dirán que dos Otros dirán que sí Con mi mandón Tan chulapón Se puede confundir La más seria opinión Es de Madrid Y que no puede ser Es de Madrid Puede que sí Te cantan por lo que Donde quiera que fui Mas una bócalá Contesto muy feliz Siempre así Viva Sevilla Yolay Viva Madrid Que sí Viva Madrid Cuidado Un FINAL Tiek Gracias por ver el video. 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 No me acuerdo de quién era, ni de qué tierra venía, ni de cómo se llamaba, ni del color que tenía, pero sí de una amapola prendida en el corazón, de alguno que lo mataron debajo de mi barcón. Pero la voz está viva, ¡cuánta lástima me da siempre que escucho en su cante mi nombre de soleá! Aunque lo tengo presente, aunque lo tengo presente, que no me quiero ni acordar. No me quiero ni acordar, que no me quiero ni acordar, cuando le dieron la muerte cantando por soleá. Cuando le dijeron la muerte cantando por soleá. No me quiero ni acordar, no me quiero ni acordar. 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 ¡Gracias! 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 Tengo por tres hombres nublado el sencillo, y un colo de cera me come el temblante, que los tres quisieran robar lo que es mío, y los tres me ofrecen sus besos amantes, por fuera, por dentro de las dos reyes, los tres viejos ranas con boca de fuego, que el pleito sentencien al rey de los reyes, que en esa partida la honra me juego. ¡Gracias! Que venga Dios y lo vea, serrano, lo que yo no puedo ver, y diga por qué bebeas, gitanos deben camino a mis pies. Ay, qué dolor, me voy perdiendo en lo oscuro, barricame yo de un callejón sin salida. Y estoy cerca por el muro, de tres a cuajen sencilla. Ay, que venga Dios y lo vea serrano, si no es grande perdición. Y tiene para tres verrea, gitano, solamente hay un corazón. Y salgo a la calle y me escupen la gente, creyendo que sufren tres hombres honraos. Que están por mi culpa los tres frente a frente, y Dios solo sabe que en mí no hay pecado. Malditos al viento, baja el negro mía, que vino a mi puerta secando mis flores. Entre tres verreas me encuentro percilla, y me están matando tres malos amores. Ay, que venga Dios y lo vea serrano, lo que yo no puedo ver. Y diga por qué perea, gitano, que ven camina mis pies. Ay, qué dolor, me voy perdiendo en lo oscuro. Y estoy cerca por el muro, de tres a cuajen sencilla. Ay, que venga Dios y lo vea serrano, si no es grande perdición. Tiene para tres verreas, gitano, solamente hay un corazón. Ay, que venga Dios y lo vea serrano, si no es grande perdición. Odeo Jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.